Aprovechamos que estamos con unos chicos, que me van a decir de qué escuela son. Somos de la escuela SB, de la ES número 1. ¿Qué nombre? Mi nombre es Luz Bernal. Y al mío es Cristian Vera. Nuestro proyecto se llama Desde Casa, es la prevención del sobrepeso, que surgió a raíz de una problemática que se encontró en el salón de cuarto, o sea, en nuestro salón. ¿Y qué labores realizan? Claro, tuvimos una charla con la nutricionista y después hacemos mediciones antropométricas, que es para medir el nivel de grasa corporal y cuánto te pesan los huesos y los músculos. ¿Y eso tiene una relación con la altura? Sí, se mide todo, altura, peso, corporal, pliegues, todo. Yo veo que hay una balanza. ¿Para qué la utilizas? Para pesar también, es parte de la medición antropométrica. Bueno, y la señorita que usted lo orienta, ¿cómo se llama? María Emilia González. María Emilia González. Bueno, porque si no después dice que... ¿Cómo sale esto para medir la grasa? ¿Esto para medir la grasa corporal? ¿Qué fijas un poco, por ejemplo, acá en la mano? Bueno, primero tengo que ubicar el hueso y después sacar la grasa que tenés, más o menos. Sí, un poco a la mitad. Y lo vamos, sí, y lo pinchamos. Y ahí te va, acá, el relojito este te va a medir cuánta grasa tenés en el lugar. Sí, eso. Y va a ser una tabla, me dice si estoy bien o no. Claro, y acá tenemos un ejemplo de cómo sería la medición de todos los datos y las mediciones. Bueno, que les sea de provecho, chicos, y aprendan, sobre todo porque todo esto viene por la mala alimentación. Claro, por la mala y la falta de actividad física. Exacto, sedentarismo, mucho deporte, sano, fruta, agua, mucha agua. Y verduras. La clase la tiene que darse. Muchas gracias. Gracias a vos, y amable. Y a la señorita, muchas gracias. Hasta la más.